El librito y comerlo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 Dice así El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré a comer del mané escondido Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce Y no aquel que lo recibe Oramos un momento Señor Jesucristo Estamos agradecidos por este tiempo que nos provees De compañerismo especial Alrededor de tu palabra con nuestros hermanos Señor Acá en esta parte de Colombia Y también Señor por la transmisión Gracias Señor por cada creyente El tiempo en el que nos toca vivir Señor De grandes desafíos De realidades Señor Posibles y una mejor Señor Vida en cada creyente Todo eso Señor Declarado en tu palabra Por lo tanto Con gran expectativa Con alegría en nuestros corazones Sabiendo Señor Que hay posibilidad Señor Y una mejor realidad Señor En la vida de cada creyente Que podamos crecer en nuestro corazón De ese anhelo De poder trabajar Para ver a nuestros hermanos cada día Señor Avanzando más en su relación contigo Que podamos ser esos obreros Esos Señor colaboradores tuyos Señor Aquellos que pueden Quitar cualquier obstáculo del camino Para que cada creyente avance En su relación con Tu palabra Señor Señor Jesucristo Por lo tanto Señor Tenemos tanta expectativa Y gratitud en nuestros corazones Por el tiempo que nos das Por el compañerismo Por el sacrificio de cada creyente Para estas reuniones Y por tu palabra Que es Señor Una fuente inagotable De recursos celestiales Del mundo de la eternidad Señor En el nombre de Jesucristo Vamos a tomar este tiempo Con muchas expectativas Señor Amén Dios los bendiga hermanos Recuerden ¿no? Estamos mirando De que se trataba el librito De los siete sellos ¿No? Entonces dijo Tome el librito y cómelo En otras palabras Ve Entendemos Que el comer del alma Es la palabra de Dios Asignada para cada tiempo En este caso Para el tiempo del fin El misterio de Dios Lo cual era la revelación De los siete sellos Entonces Vimos ¿No? Las cosas que tomó lugar En el primer sello Y luego En el segundo Sello Satanás Se baja de su caballo blanco Y toma su caballo rojo Pero había Un En la primera edad Lo cual era El mover completo De Satanás En su caballo Blanco En la segunda edad En Esmirna Era Era el nutrimiento Era el riego Era la fertilización Y todo lo que necesitaba La planta para madurar Y llegar a esta edad de Pérgamo Con el objetivo De poner su trono En la iglesia Y vimos Hemos estado viendo Todo esto Una vez que eso logra En esta edad de Pérgamo Pues baja su caballo Blanco Y entra en su caballo rojo Entonces Vamos a mirar hoy Hemos visto Lo que Dios Dice que al vencedor Le daría El mal escondido Estábamos viendo En las prédicas anteriores Este punto Pero queremos Centrarnos hoy En la piedrecita blanca ¿No? Y En esa piedrecita Un nombre Nuevo Para el vencedor ¿De qué se trata Todo esto? La Biblia Habla Dios habla En su lenguaje De él La Biblia No está Alineada Para el lenguaje De los humanos Porque la Biblia Es un libro De eternidad Diseñada Para eternidad ¿Sí? Entonces Cuando Dios Permitió que venga Al mundo De los humanos En su condición caída Cada uno Lo leyó A su manera Y nunca pudieron sacar Nada Y nadie Iba a poder sacar algo Ni siquiera el mismo Hermano Branjen Porque cuando él Empezó a hablar Del apocalipsis Antes que Dios Venga y abra Los siete sellos Pues no le pegó El blanco El cordero mismo Tenía que tomar el libro Y abrir los siete sellos Una vez que él abrió Los siete sellos Le entregó al ángel Y de esa manera Llegó a nosotros El mensaje Entonces ¿De qué se trata esto? Nos damos cuenta Que el maná escondido No era para cualquier clase De gente Era alimento celestial Era para El sacerdocio Nada más Porque estaba En un lugar especial Que era el lugar santísimo Pero antes había Maná para todo el pueblo Entonces eso nos muestra Que llegaría un día Donde Dios tendrá Su palabra Para un Grupo de gente Seleccionada Por él ¿No? El profeta lo llamó Gente con percepción Profética Entonces ¿Cómo sabemos Nosotros que podríamos ser? El profeta dice La muestra De que Dios Nos ama Es que nos encuentra Y nos entrega Su palabra Pero Pero que nosotros Podamos entrar A ser Esos escogidos De Dios Depende Cómo respondamos A ese amor Que Dios nos expresa Dándonos su palabra Entonces Hay dos fases La fase de llamados Y la fase de escogidos Y cuando la Biblia habla Que estos espíritus Vendrían y obrarían En la iglesia de Pérgamo Y Satanás Tendría su trono Ahí Y Y luego Dice la Biblia ¿No? ¿Cómo es que Para los vencedores Dios hace esta promesa? Vamos a Enfocarnos En lo que es Esta piedrecita blanca Recuerde Nosotros Podemos leer la Biblia Y podemos decir ¿Qué crees? ¿Qué significa? Yo podría dar Mi pensamiento Cada hermano Podría dar Su pensamiento De lo que eso significa ¿Tendrá valor O no tendrá valor? No hay Ninguna escritura Que haya sido escrita Que no tenga valor Jesús dijo Ni una jota Ni una tilde Está en la Biblia Por casualidad Y que no tiene valor Todo tiene un propósito El otro detalle Poderoso es Que la Biblia Y todo lo que contiene Fue escrito Específicamente Para poder ser abierto Y ser entregado A la gente Del tiempo Del fin La Biblia Por eso Que en 2000 años Se les prohibió La Biblia Y sin casi Nada de la Biblia Ellos pudieron Mantener su fe Con poquito Entendimiento De algunas verdades Del cristianismo Pero en el tiempo En el tiempo del fin Nos damos cuenta Que otra vez Lutero empezó A trabajar Para poner la Biblia En escena Y luego Continúa Hasta donde hoy Nos encontramos Que hay libertad De que cada uno Pueda tener Su propia Biblia ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia Fue enviada Para este tiempo Voy a mostrarles Eso En el mensaje En el mensaje El develamiento De Dios Porque encontramos Cómo es que Los profetas Escribieron Dice la Biblia Que ellos querían Entender Para su día Pero Dios le dijo A Daniel No es para ti Será para un tiempo Cuando llegue el fin Ellos entenderán Dice la Biblia El párrafo 336 El mensaje El develamiento De Dios El párrafo 336 Cuando 336 Del mensaje El develamiento De Dios Develamiento De Dios Dice así Pero ahora Como Apocalipsis 10 Ha prometido Todos los Misterios De Dios Que habían Estado Escondidos En las páginas De esta Biblia A través De todos Estos años Serían madurados Y sacados A luz En la edad Del séptimo Ángel Entonces El profeta Dice Miren Que hice Hace un año Y seis meses Hace como dos años Que dijo Dice Me dijo Ve a Tucson Y estarás Al norte De Tucson Habrá una gran Explosión Y lo que Acontecería Los sellos Serían abiertos Y los sellos Que revelan Estas cosas Son los sellos Los que revelan Estas cosas Regresé Así como Él dijo Que es Muestra que no puede ser Esto un hombre Esto da En el blanco Perfectamente Exactamente Cada vez El profeta Una vez Que los sellos Se abrieron Todo le pega Exactamente En el blanco Que es Es la mano De Dios Ven Delante de nosotros Y porque Está en un pequeño Grupo velado En carne humana Está velado Al mundo de afuera Él está escondido Del mundo de afuera Él mismo Está revelando A niños Que quieren aprender Barro 3 37 Ven Toda parábola En la Biblia Toda parábola En la Biblia Y luego dice Y todo tipo De la Biblia Todo Que parecen historias Allá Es hecho Manifiesto Aquí mismo Delante de nosotros El mismo Dios En la columna De fuego Que escribió La Biblia Ambos Antiguo Y Nuevo Testamento Está aquí Manifestándola Mostrando Exactamente Lo que fue Interpretándola De nuevo Y asegurando Que es la interpretación Correcta Ahora esto Está tremendo Toda la Biblia Que Dios envió Para nosotros Cuando Dios Escribió la Biblia Él sabía Para qué clase De gente Lo enviaba Pero Él Usó ciertos Escribas Como profetas Apóstoles Reyes Como David Y Salomón Pero ellos Solo entendieron Los símbolos No entendieron La realidad Porque Dios Dijo Quiero un templo De tres lugares Atria Lugar santo Lugar santísimo Ellos pensaban Que el templo Era la realidad Por eso Jesús Dijo Destruyan este templo En tres días Lo levanto Ellos Cuando escuchaban Con su mente Y en su lenguaje Pensaban que era El templo natural Dijeron Hay que matarlo Porque dice que en tres días Va a levantar un templo Si este lo levantamos En cuarenta y nueve años Por ahí Y este dice que en tres días Y que lo destruyan No se enojaron Porque leían la Biblia Pero en el lenguaje De ellos Y Jesús está hablando De las verdades De la Biblia En el lenguaje De Él Porque el templo De Él Solo era un tipo Del real templo El templo viviente De Dios Allá Era Jesucristo Después Pablo Miró y dijo Vosotros Le dijo a los creyentes Verdaderos Sois el templo De Dios viviente Pablo empezó a hablar Otra vez el lenguaje De Dios Entonces Una más En el mensaje Quien es este Melquisedec Sobre este tema Por eso cuando usted Ve la Biblia Entienda que cuantos Anhelaron O como desearon Muchos Han hecho escuelas Universidades Queriendo entender La Biblia No era el tiempo Y no era para ellos Dice el párrafo 42 Del mensaje Quien es este Melquisedec Párrafo 42 Fíjense Como la escultura Él está hablando De la escultura Que hizo Miguel Ángel Entonces cuando uno Trabaja Hace su obra No la hace al público Cuando está trabajando No Cuando la termina Él dice Que lo va a revelar Entonces le quita el velo Es cuando ya terminó Pero mientras Todavía no termina Él la tiene escondida Entonces el profeta Dice Como la escultura Él la esconde Con una máscara Sobre ella Eso es lo que Dios Le ha hecho A esta edad Han estado escondidas Todas estas cosas Han estado escondidas Y deben ser reveladas En esta edad Ahora La Biblia Dice que serán reveladas En los postreros tiempos Es como un escultor Manteniendo su pieza De trabajo Toda cubierta Hasta el tiempo En el que le quita La máscara de ella Y ahí está Y eso es Lo que la Biblia ha sido Ha sido una obra De Dios Y ha estado encubierta La Biblia Ya ha estado escondida Desde cuando Desde la fundación Del mundo Desde que el mundo Fue fundado Nadie entendió La Biblia Pablo dijo Yo vi Pero Dios me ha prohibido Que no diga Entonces le habló En misterio Y el dijo El mismo Señor Descenderá del cielo Con voz de aclamación Mujercaja el trompeta de Dios Uno le dijo Ah es cuando el viene Cuando Dios la abrió Dijo Ese es el misterio Del séptimo sello ¿Se da cuenta? Entonces uno empieza a entender Que era Romanos 1 Cuando empezó a hablar Viene el profeta Y nos muestra El juicio de las siete copas La manifestación Del enemigo Y su juicio Entonces dice aquí Ha estado la Biblia Escondida ¿Desde cuándo? Desde la fundación Del mundo Y su séptuple misterio La Biblia Es un libro Que está escondido De una manera séptuple Por eso cuando Dios la abre Tuvo que abrir Ese misterio séptuple ¿Si? Y cuando la abre Ese misterio séptuple Entonces la Biblia Recién se puede leer Correctamente Y Dios prometió En este día En la edad de la iglesia De la Biblia Que Él le quitaría La máscara A toda la cosa Y podíamos verlo A la Biblia Por eso Daniel dijo Yo quiero entender No dijo Para ti no es Los apóstoles Dijeron en Hechos 1 Señor en este tiempo Restaurar A ustedes no les toca saber ¿Si? Entonces Por eso es Cuando nosotros aquí Estamos leyendo Esta escritura Porque Jesús recuerda Dijo Ni una jota Ni una tilde Será quitada El que aumentar O quitar una palabra Mostrando que lo que contiene La Biblia Es tan perfecto Y tan indispensable Y si una palabra Alguien lo quitara Esa persona Se llenaría De la ira de Dios Y aunque su nombre Esté en el libro de la vida Sería borrado Eso dice Apocalipsis 22 Y si aumenta Todos los juicios De la Biblia Vendrían sobre él Para mostrar Que la Biblia Es un libro Tan sagrado Tan poderoso Pero se mantiene Ve usted Alejado De todo aquel Que pues No es sincero De corazón Entonces pero cuando Dios le encontró A usted con el mensaje Muestra que usted Tiene recursos especiales Porque de millones Están contentos Con una vida religiosa Pues usted tiene interés En conocer Lo que Dios ha hecho En este día Entonces por el mensaje Nosotros entendemos En este día La Biblia Que desde la fundación Del mundo Nunca se entendió Millones lo leyeron En las edades Si aprendieron sus textos Si aprendieron Lo que significaba Algunos tal vez de memoria Pero su real significado Estuvo lejos Del alcance de todos Ahora Pero cuando Dios Abrió los siete sellos Entonces podemos saber Lo que significa Si recuerde Solamente por el misterio Séptuple Los siete sellos Y eso fue traído A través del séptimo ángel Ahora cuando leímos esto Como nosotros Podríamos entender Que significa Que al vencedor Dios le entregaría Una pierrecita blanca Y en esa pierrecita Un nombre nuevo Que nadie lo conoce Sino el mismo Como sabríamos De que se trata Que es esa pierrecita blanca No Que es ese nombre nuevo Recuerde Todo aquel Que sea vencedor Va a tener eso Y si usted No es un vencedor No puede ser De Dios Permítame leérselo Aquí Apocalipsis Avancemos más Al Apocalipsis Capítulo 21 Permítame leer esto Por eso es tan importante Por eso uno dice Ah si un tema Bueno Pero recuerde Este es un tema Y un desafío Para usted Usted Sin esa pierrita blanca Y sin ese nombre nuevo No tiene parte Y cuando se trata De que usted Lo debe recibir Entonces debe interesarse ¿Qué es eso? Porque Dios No puede obligarnos A recibir Lo que no nos interesa Y cuando usted Se interesa Si tiene que ver Conmigo ¿De qué se trata eso? Mire Apocalipsis 21 Versículo 6 Y me dijo De hecho está Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin Ese es Cristo El que tuviera sed El que tuviera sed Yo le daré Del agua De la fuente Del agua De la vida No Gratuitamente El que tuviera sed ¿Ve? Dios dice Gratuitamente Le daré De la fuente Del agua De la vida Ahora escucha Esto dice Pero para Para que uno Pueda tener sed Y recibir esa agua ¿Qué se requiere? El que venciere El que venciere Dice el versículo 7 Heredará Todas las cosas El que venciere Heredará Todas las cosas Y yo seré su Dios Y entonces Él será mi hijo Mostrando Que si yo no decido Ser un vencedor Dios Rehusará Por más que yo leyo Mi padre Él rehusará hacerlo Por más que diga Soy su hijo Él dirá Yo no soy tu padre Tú eres mi Dios No soy tu Dios Porque Dios ya decretó Él ya dijo Yo solamente Seré Dios De vencedores Lo siguiente Que ha dicho Por favor Quiero que presten Atención a esto Si Si posible Tomen su nota Algo Estamos Un poco Enseñando esto Entonces Más calmados Dice No seré Dios De aquel Que no vence Lo siguiente Dice No seré padre De aquel Que no vence ¿Qué es? Dios dice Dios dice Lo que Él Ha decidido Eso he decidido Yo Dice Dios Y ¿Quién puede Obligar a Dios Lo que Él No quiere ¿Se da cuenta? ¿Quién puede Obligar a Dios Lo que Él No quiere? Si Dios Ya nos dice Esta es Mi decisión Y mi decisión Es Yo no seré Dios De aquel Que no vence Tampoco Aceptaré a nadie Como hijo Si no es un vencedor Ah pues Entonces soy un vencedor Muy bien Si eres un vencedor Le daré Una piedrecita blanca Y en esa piedrecita blanca Un hombre Que nadie conoce Sino el que lo recibe ¿De qué Se trata Eso? Por eso digo Vamos a ir calmados ¿Para qué? Para dar Muchas escrituras Aquí Para que ustedes Entienda De lo que se trata Esto A la luz del mensaje Y de la Biblia Vamos al mensaje Como el profeta Toma esta escritura Una de las claves Es esto Si usted no quiere fallar Puede nunca fallar ¿Cómo? Cuando yo voy a la Biblia Cualquier escritura De la Biblia Tengo que leerlo No como me parece a mí No como me parece a mí Yo tengo que leerlo Como Dios Ya nos dijo ¿Qué significa? Por el séptimo ángel Observe Observe esta clave Cuando yo voy a la Biblia Y leo cualquier texto De la Biblia Tengo que Yo entender La Biblia es tan sagrada Que desde que el mundo Fue formado Nadie sabía Moisés empezó a hablarlo Profetas lo leyeron Reyes lo leyeron Sabios lo leyeron Nadie pudo acceder a ella Menos hoy Salvo Por el misterio séptuple La única manera De acceder A saber Lo que la Biblia Realmente significa Es por el misterio séptuple ¿No? O por el mensaje Del séptimo ángel Entonces Cualquier verdad De la Biblia Que yo voy a leer Si yo dijera Hermano mira Aquí dice la Biblia Y eso significa esto Entonces Me diría ¿Quién dice Que significa eso? ¿Usted? ¿O lo dice El mensaje? Profeta no dice La columna de fuego Vino tres veces Porque no puede ser dos Solo tres Porque Dios sobra En tres Tres es perfección La primera vez Vino a Moisés Para escribir Antiguo Testamento La segunda vez Vino a Pablo Para escribir Nuevo Testamento Que no puede quedarse ahí Dice el profeta Porque ese es dos La tercera Ha vuelto aquí Dice Apareció el séptimo ángel Para revelar Lo que se escribió En el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Tres veces Punto Si Entonces Como nosotros Sabríamos Siendo Por eso le dije Esto Usted dice Bueno La Biblia dice Que un vencedor Lo recibiría Bueno Igual No es un tema Que no me interesa Porque yo igual Amo Dios Sé que me voy a ir En el rapto Ya Yo le leí aquí Por eso Dios dice Mi decisión Es esta Yo ya tomé Mi decisión Y recuerde La decisión Que él toma Es una decisión Perfecta Que será la misma Ayer Hoy Y por los siglos No Habrá Cambio Si No Habrá Cambio En su decisión Ahora A usted No le gustaría Tomar una decisión Que para usted Significa tanto Y que alguien Venga a imponerle Otra cosa No Pongámoslo En lo natural Si tal vez Un hombre Dice amo a tal muchacho No, no, no Sabes que Tú ven Y te casa con esta A él no le gustaría Que le impongan Si A una muchacha Tampoco le gustaría Que le impongan A ella Lo que Ella entiende Que no le conviene O que Pues no lo ama No desea Ese matrimonio No le pueden imponer Menos a Dios Quien puede imponerle A Dios No basta Que nosotros Querramos ser sus hijos Dios dice La forma de serlo No basta Que nosotros Querramos que Él sea nuestro Dios Dios ya dice La forma De que Nosotros heredemos Todas las cosas El que venciere Heredará todo lo mío Yo tengo mucho Dice Y estoy dispuesto A compartir Mi herencia Siempre y cuando Bajo esta condición Por eso que en el mundo De la eternidad Como cree que va a ser En el mundo de la eternidad Cuando usted entra En ese mundo de la eternidad Usted va a encontrar Solo vencedores Gente valiente Invencible Como dice la Biblia Los que fueron al ejército De la vida Eran como rostros de leones Y estos con ambas manos Invencibles Sea de diestra O siniestra Nadie los podía derrotar Tiene que asomarse un poquito Subir el barandar Y mirar Como será Al otro lado La gente de Jesús Aquí está escrito Allá Y él no miente Él no miente Él nunca Miente En su palabra Si él dice Que solamente Será vencedores Pues lo van a hacer Entonces cuando yo entiendo eso Yo entiendo Quiero ser un vencedor Entonces como Puedo ser un vencedor De esos que él habla Que requiere Que sean vencedores Porque nos podemos quedar ahí Tiene que ser un vencedor Pero como No Si Que clase de vencedor Que clase de victoria Que clase de batalla Si voy a vencer Tengo que saber A quien vencer Y como vencerlo Si Que clase de pelea Se trata Todo eso Debe ser nuestro interés Y si ahora nos interesa Pues ahora podemos verlo Si ¿Por qué? Porque tenemos El misterio séptuple Abierto Dios nos envió Nos le entregó Los siete sellos Si Entonces Por eso Nosotros podemos acceder Por usted mismo No puede acceder Si usted toma Cualquier escritura De la Biblia Sin el mensaje Simplemente Su entendimiento De la Biblia Sin el mensaje Se irá muy lejos De la verdad Eso es lo que Hizo la gente Tomaron el mensaje Sin la Biblia Otros tomaron la Biblia Sin el mensaje ¿No? Pero cuando usted Tome el libro abierto Es la Biblia Con el misterio séptuple Entonces miremos De qué se trata De qué se trata Esta victoria De qué se trata Estos vencedores Tome nota usted Porque vamos a ver Si citamos bastante Tenemos muchos Casi toda la Biblia Aquí para Darle las citas Pero primero Vamos a Leer aquí En el libro De las siete edades De la iglesia Como el profeta Enfoca Este Apocalipsis Capítulo 2 ¿No? Y el versículo Eh Dieciséis ¿Era no? Diecisiete Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 17 Veamos como el profeta Lo interpreta En las En el libro De las Siete edades De la iglesia Vamos a ver En la edad De Pérgamo Párrafo 246 ¿No me nota? Bien Recuerde Como él lo abre Simplemente miro Como él lo abre Y simplemente Le paso la información Usted entra De esa manera A cualquier escritura Y eso será verdad Porque por eso Dios se encargó De vindicar tanto Al mensajero Se encargó De vindicarlo Para que nadie Quede Ni una pizca de duda Que fue el mensajero Enviado de Dios Lo vindicó De tal manera Que desde que Jesucristo Estuvo en la tierra No ha habido Otra vindicación Tan grande De Dios Para con el hombre Venía la gente Hasta sin ojos Vacía Vacía La cuenga Ahí Nada más El hueco Ahí del ojo ¿Qué clase De? ¿Qué color de ojos Quieres? Bueno Y eran creados Ante la gente Si Los muertos Se levantaban Y todo ¿Por qué Dios Lo hizo? Porque nada más Para mostrar Cuán poderoso es A Dios no le Dios No le quita el sueño Impresionar a nadie Le dice A ver Bájate de la cruz Para ver tu poder Dios no es Exhibicionista Dios no quiere Darse Y mostrar Cuán poderoso es ¿Pero por qué Lo hizo con el séptimo ángel? Porque sabe Que iba a hacer Con él una obra Que habría Tanto espíritu Para quitarle ¿No? Su credibilidad Pero Dios Iba a hacer una obra Para que la gente Pueda tener confianza Y por ese mensaje De los siete sellos Poder acceder Al real significado De lo que significaba Cada versículo de la Biblia Es un trabajo Tome el librito Y cómelo ¿Sí? Tome el mensaje Toma la Biblia Y de esa manera Podemos nosotros Entender el real significado Si usted entiende eso No hay nada que lo Evite el rapto Párrafo 246 Dice aquí También dice el profeta Aquí esto También dice aquí Que él va a dar Al vencedor Una piedrecita blanca Entonces ¿Qué significa eso? Dice Y no sobre No sobre Pero en Entonces el profeta Dice Viráemos Dice Le daría Dice una piedrecita blanca Y empieza los detalles ¿Qué detalles hermano? ¿Eh? Y el profeta dice Y no sobre la piedra No sobre la piedra Dice Pero en la piedra Un nombre nuevo Que ojo ¿No? Para mirar las escrituras Con tanta pinesa Con tanta exactitud Entonces miremos Dice esa piedrecita Dice que le daría Una piedrecita blanca Al vencedor Lo cual Usted tiene la posibilidad De ser un vencedor Si quiere vencer Cuando usted entiende Estas cosas Debe trabajar Ir pensando Señor Yo quiero ser un vencedor Quiero Tu palabra lo requiere Y si es que Para ser un vencedor Tengo que decidir No quiero la derrota Cualquiera que toque Cualquier espíritu Que toque mi puerta A proponerme Para vivir Tibio Más o menos Regular Yo le diré Ya no consumo Ese producto Gracias Pero ya No consumo Ese producto Ahora Ya no soy cliente De la derrota No soy cliente De la tibieza No soy cliente De lo más o menos Ahora quiero Perfección Porque sé que Dios Lo requiere Sé que Dios Lo requiere Si es la decisión Que tenemos que tomar Vuelva a leer otra vez Y vuelva a leer Usted lo lee No vaya a leerlo Cada vez que Todavía le falta Vuelva a leer Dios dice Este será mi hijo Y este seré Este seré su Dios Vuelva a leerlo Hasta que un día Va a terminar siendo Si señor Lo acepto Porque si usted No se queda En la palabra Dios lo suficiente Lo lee En ese momento Y dice Si señor Después No creo Y empieza Y termina dudándolo Termina hasta olvidándose Como resultado Su vida no tiene Objetivos específicos Como cristianos Debe caminar Con un objetivo específico No buscando Lo que usted Le sienta La carne le diga O algo Sino buscando Lo que Dios dice Que se requiere Dios dice ¿Quieres Tener el Dios verdadero? Yo te digo ¿Cómo? Sé un vencedor ¿Quieres Heredar todo lo que yo tengo? Sé un vencedor Entonces Y al vencedor Si es que alguien Es un vencedor Ya Yo le entrego Una piedrecita Y un nombre nuevo ahí No en la piedra ¿Sí? No sobre la piedra No sobre la piedra Escrito ahí Por eso dice Que nadie lo va a saber Porque van a mirar Por todo lado de la piedra Y no encuentran nada Pero dice Pero en la piedra Significa dentro En es dentro ¿Sí? En Ahí en la piedra Dentro de la piedra Está el nombre Entonces Que tremendo ¿No? Por eso el profeta dice Dice No sobre la piedra Pero en la piedra Un nombre nuevo El cual solamente El dueño conoce Muy bien Ahora ¿Cómo? ¿Cómo el profeta hable? Definitivamente La Biblia Dijo el profeta Yo entendí la palabra Lo entendí por la palabra ¿Sí? Entonces el profeta dice Hermanos Yo recibí la palabra Por la palabra ¿Sí? Cuando fue a revelar Recibiente la serpiente Dijo la serpiente Me engañó y comí Dijo muy bien La palabra Y la que revela la palabra Proverbios 30-20 Dice lo que fue ¿No? Entonces dice aquí Ahora La idea de un nombre nuevo Es una idea Bien conocida En la Biblia ¿Sí? La idea de un nombre nuevo Aquí en Apocalipsis No es algo nuevo Dice Es Bien conocida Esa idea ¿Y a dónde se va? Observe Abraham Fue cambiado A Abraham Sarai A Sara Jacob A Israel Simón A Pedro Y Saulo A Pablo Y uno sabe eso Porque lo ha leído Pero qué misterio Esconde para mí La vida De estos personajes Porque ahora Yo soy desafiado A ser un vencedor Fuera de eso Por más que yo diga Si no venzo Claro yo no vivo Como él dice Pero igual yo creo Que soy su hijo No lo puedo imponer A él Lo que él no quiere Usted ni al niño A veces lo puede obligar No yo no quiero eso No quiero y cierra la boca No quiero Ni al niño puede obligar Que lo voy a obligar A Dios Pero hermano Yo dice No quiero Ninguno Que no sea un vencedor Si señor Pero yo tú sabes Y esto No me vas a obligar A mí Entonces Si él nos pide eso Es porque es posible Y él Es el más interesado Porque su bondad Es grande En proveernos Lo que se necesita Para ello Muy bien Recuerde Grábese Y vamos a leerlo Para armar el cuadro De aquí Pero Miremos Personajes Que sus nombres Fueron cambiados Personajes Y nos vamos a dar cuenta De si por eso No es una idea nueva De cambio de nombre Un nombre nuevo No es Porque toda la Biblia Está llena de eso Toda la Biblia Es nombres cambiados Desde el principio Yo voy a mostrar Desde Génesis Son nombres cambiados Hasta Apocalipsis Pero que quiere decir Ese cambio de nombre Entonces Porque dice Estos nombres Estigo leyendo Pablo a Pablo Estos nombres Produjeron un cambio O fueron dados Por causa de un cambio Ah Entonces dice Este nombre No solamente es Oye me gusta Me gusta Llamarme ese nombre Me gusta No solamente era Por un gusto Esos nombres Venían a escena Cuando algo cambiaba En la persona Era un cambio Que ameritaba El nombre Nuevo Entonces Promete dice Estos nombres Fue Dado a causa De un cambio Y fue solamente Después De que los nombres De Abraham Y Sarai Fueron cambiados Por el Señor Que se encontraran Listos para recibir El Hijo Prometido Muy bien dice Detalles Aquí Estos nombres No puede venir Solamente porque Ay no me gusta Ese nombre Mejor me cambio No puede venir Por eso Estos nombres Del cual Dios Está hablando Vienen por causa De que un cambio Ha tomado lugar Si entiende Si voy a ser Un vencedor Significa que un cambio Tiene que tomar lugar Pero en mí Porque Luego El siguiente punto Es Que si Abraham Si Sara Miren lo dice A ellos La promesa Que Dios les hizo Lo cual a Dios También a nosotros Nos hace una promesa Heredarás todas las cosas Pero esa promesa Dice No viene Ni vino a Abraham Esa promesa Hasta que Abraham Y Sara Y Sarai Cambiaron de nombre Mostrando Que el cambio De nombre Viene Y es el requisito Final Para heredar La promesa Sin cambio De nombre No hay promesa Si Está bueno eso ¿No? Ya Estamos diéndole Despacio Tranquilo ¿Para qué? Porque es el tema Suyo Es mío ¿Acaso No estoy yo Anhelando que Él sea mi Dios? Y digo Señor tú eres mi Dios Yo lo digo Pero que Él lo acepte Es otra cosa Señor tú eres mi padre Yo lo puedo llamar padre Él me mirará Y dirá Es aquí ¿Se da cuenta? Porque ya dijo Que se requiere Para Él aceptar Nuestra paternidad Ya dijo Que se requiere Para aceptar Ser nuestro Dios Oh Dios Tú eres mi Dios Yo te amo a ti Tú hablas Pero yo ya dije Lo que Y yo A mí Nadie me va a cambiar Dice Dios Porque Él es perfecto Él no va a cambiar Su palabra no va a cambiar Su decisión No va a cambiar Los que vamos a cambiar Tenemos que ser nosotros Nosotros necesitamos el cambio Y justamente con ese cambio Viene el nombre nuevo Y el nombre nuevo Viene justo antes Para heredar la promesa Y el profeta toma A Abraham y Sara Dios les hizo una gran promesa Entonces dijeron Dios les dijo Ustedes tendrán un hijo Serás padre de naciones Dijeron Vamos y todo Y salgamos Nada más pensaron Que era salir de Babilonia Y le decía Dios Quédense Y no se muevan de aquí No se muevan a Egipto A ningún lugar Entonces Si Señor Amén De pronto A ver Dios Me dijo Vamos a ver Mando el hambre Cuando en primera Vieron el hambre Venir La sequía Y todo Se corrieron Para Egipto Y ellos testificaban Si nosotros somos Tal vez ancianos Pero vamos a tener un hijo Y ahora sí Soy padre de naciones Dios me ha dicho Que me va a dar una herencia Y en Egipto Desobedientes Estuvia confesando la promesa El profeta dice ¿Por qué demoró 25 años? No porque Dios quiso demorar Sino porque el cambio Ellos no lo lograron Rápidamente Pensaron Que sin cambio Van a recibir la promesa No La promesa El requisito de la promesa Tiene que haber un cambio Y si ese cambio ya vino El nombre cambia Y cuando el nombre cambia Entonces recién puede venir la promesa Amén Entonces ¿De qué se trata esto? Porque Usted puede decir Voy a llamarme pulano de tal Ese nombre de cambio Usted va a ver Que lo tiene que dar Dios Si es que Ni así se vaya a arreglar Los registros por allá Ayudaría mucho Aunque el profeta dijo Si El nombre natural Que usted tiene Si influye En su vida Por eso dijo Hay nombres Que usted nunca debe llamarse Si nos da el tiempo Vamos a leer eso Y les voy a dar la cita Y si Y si Dijo Usted tiene sus niños O algo que se llaman así Vaya y cámbieselo Porque cuando usted Habla ese nombre Sobre ese niño Ese niño terminará siendo De acuerdo al nombre Que usted Coloca sobre él Lo siguiente también es El nombre que usted tiene Que a veces tanto valora Dice ya va a ver Fulano va a saber Como me llamo yo Y tanta cosa Es casi Dice una gran posibilidad Porque Dios tiene Un registro De su gente allá Antes de la fundación Del mundo Él escribió un registro Porque él es omnisciente Antes que el mundo Empiece ya sabía el fin Por su omnisciencia Y él registró Todos aquellos Que vio que iban a decidir Ser vencedores Dios viene y nos propone Pero la decisión Lo tiene usted Y esa decisión No viene así por así Usted la tiene que trabajar Usted tiene que decir Me quedo así A ver Si me quedo así Que va a pasar Dios no aceptará Ser mi Dios No aceptará Ser mi padre Entonces quien aceptará Ser mi padre Quien aceptará Entonces ser mi Dios Ahí está el otro No se preocupen Ven acá Dice el otro Listo ya Para ser el Dios Y padre Y luego ¿Cuál será mi destino? Entonces uno empieza A pensar No, no me conviene Entonces empieza a trabajar Hasta que yo Empiece a buscar Y lo que busco hay Yo Entonces El nombre que usted Tiene ahora Es casi seguro Que no es el mismo Que Dios tiene En sus registros Porque la que dice La Biblia Que a todos aquellos Que estarán allá Ya Dios Lo tiene su nombre En el libro de la vida ¿Si? Y muy probable Que no sea El que usted tiene ahora El que yo tengo ahora Muy probable Que no sea Voy a leerle eso Eso ahí está En el 2.47 En el 2.47 Dice aquí Hoy día Cada uno de nosotros Dice los verdaderos creyentes Hemos tenido un cambio de nombre Somos cristianos Es un nombre que es común Entre todos nosotros Pero algún día Tendremos otro cambio Así natural ya Ciertamente recibiremos Un nombre nuevo Muy bien puede ser Que ese nombre Sea nuestro nombre Original y verdadero Escrito en el libro De la vida del Cordero Diante de la fundación Del mundo ¿Si? En lo natural También dice Muy posiblemente Que ese nombre nuevo Es el que está escrito En el libro De la vida del Cordero En otras palabras Casi todos Tenemos un nombre Que le gustó a papá Que le gustó a mamá Pero el gusto de papá Y de mamá Para Dios no cuenta ¿Si? Entonces recuerde Tiene que ver mucho Con el nombre ¿Ya? Muy bien Entonces vamos a examinar Aquí Y leer Un poquito más Volvemos a leer La mitad del párrafo 2.46 Dice Estos nombres Produjeron un cambio O fueron dados Por causa de un cambio Pues solamente después Que los nombres De Abraham y Sarai Fueron cambiados Por el Señor Cambiados por el Señor Ese cambio No lo puede hacer Más que Dios Y Dios sabe Cuando usted ¿No? Ya cambió Entonces Dios Cambia el nombre Por eso dice Que nadie lo sabe Solo usted ¿Ve? ¿Por qué? No aparece en su DNI En su cédula En su pasaporte No aparece Tal vez siga Seguida quedándose Con el mismo nombre Pero eso solo en la tierra En el mundo de Dios Usted ya tiene El siguiente nombre ¿De qué se trata esto? Dice aquí Pues después que los Nombres de Abraham y Sarai Fueron cambiados Por el Señor Que se encontraban listos Para recibir El Hijo Prometido Siguiente En el caso de Jacob Él tenía que vencer Y después Fue llamado Príncipe O Israel Luego dice En el caso de Simón Y de Saulo Su cambio vino Por cuando ellos Recibieron al Señor ¿No? Entonces vino el cambio Muy bien Miremos De qué se trata esto De qué se trata Esta piedrecita Cuando nosotros Ya entendemos Por el mensaje Que piedra Significa revelación Muy bien No se trata De una revelación ¿No? Pero ¿Cómo tomó Lugar esto? Nos da el profeta Datos aquí Tomando estos personajes Con estos Nosotros podemos irnos Por todo el resto De la Biblia Examinemos un poco Esto ¿Qué era? ¿Qué tiempo era? Dice el profeta Cuando Abraham Recibió Un cambio De nombre Era para recibir La promesa Pero cuando Abraham Viene Y recibe la promesa ¿No? Y tiene compañerismo Con Dios Justo era En el tiempo Donde Sodoma Fue quemada Justo antes Del juicio Nombre Siendo cambiados Antes del juicio Antes de que Y Jesús dijo Que sería Cuando Jesús dijo Que sería Como en los días De Sodoma Como en los días De Lot Dijo que sería así ¿Qué pasó en los días De Lot? Nombres Fueron cambiados Jesús dijo Que así sería El fin del mundo Entonces usted Entiende Que va a pasar Cuando Cuando él habla De Jacob ¿Cuándo su nombre Fue cambiado? Cuando Esaú dijo 400 soldados Vengan acá Vamos A recibir A Jacob Y cuando Jacob Escuchó Eso Leamos Leamos un poquito Yo sé que Algunos lo saben Pero De repente Alguien No A veces hermanos Queremos Bueno Yo quisiera Tocar todo el tema Pero luego Pensamos Que no todos Estamos a veces En el mismo nivel Y Por avanzar A veces El entendimiento No es completo Bueno vamos A tomarnos Un poco El tiempo Para explicar Esto Génesis 32 Recuerde Que significaba El nombre Jacob Sublandador Mentiroso Engañador Pero Jacob Vivió con ese Nombre Y recuerde Dios Tenía un nombre Nuevo para Jacob En los registros De Dios Jacob Jacob Nunca Va a entrar En los registros De Dios Tenía que ser Israel Pero ¿Por qué Dios No lo cambió? ¿Se da cuenta Que Dios Nunca va a imponer Ese nombre? Mientras Jacob No busque Un cambio En él Por eso Un cambio En él Mientras Él no lo buscó Un cambio En él Pues Dios No pudo cambiarlo Estaba contento Aparte que Él iba bien Por un lado Por otro lado Le iba mal Engañaba por acá Y por acá Lo engañaban a él ¿No? Él engañaba Que vivo soy Le engañé a Esaú Y luego se iba Labán Dame Raquel Por siete años Ya le hice Trabaja nomás Siete años Ya trabajé Labán Ahora dame ¿No? Mi Raquel Ah ya Si le dice Muy bien Espera que anochezca Ya bien Una vez que anocheció Bien bien Ya ahora si Toma ahí está Raquel Al otro día Engañaste Era Lea Y todavía reclama ¿No? Si él está cosechando Lo que siembra No seas mentiroso Dice Pero si él hace lo mismo Por acá Él piensa Como lo hago por acá ¿No? Yo voy por acá Voy a ganar ¿Sí? Y bueno Le dijeron Trabaja otros siete años Y así Y le costó mucho eso Pero él aún No anheló un cambio Para su vida Pero cuando recibió Un hombre nuevo Le estamos Para acelerar No fuimos tanto A la escritura Pero para acelerar Nosotros nos fuimos Le cité lo que Jesús dice En Lucas diecisiete El tiempo del fin sería Y en Mateo veinticuatro Como en los días De Lot Y en los días de Lot Cuando Sodoma Juega quemada Antes de eso Dios está cambiando El nombre Abraham y Sara Para mostrar Que Que cuando Nombres van a ser Cambiados Es porque el juicio Se avecina Es porque el juicio Está delante Y aquellos Que van a evitarse El juicio El requisito Era nombre cambiado Y si Dios Viene Y nosotros sabemos Que un juicio Se avecina La gran tribulación El fuego Como en los días de Sodoma Va a explotar Pero antes de eso Habrá gente Con nombres cambiados Pero si lo buscan Si lo anhelan Si lo desean Entonces dice aquí ¿Qué pasó? Jacob Este versículo treinta y dos Capítulo treinta y dos De Génesis Versículo uno Jacob siguió su camino Y salieron al encuentro Ángeles de Dios Ahora como Jacob Estaba bendecido Por eso a veces Usted dice Gloria al Señor El Señor me bendice Tengo visiones Me encuentro con ángeles Pero todavía es Jacob Y como Jacob No puede heredar nada Entonces no es Cuanto Dios nos bendice No Es El nombre Que tiene que venir A escena Dice aquí Y le salió Al encuentro de ángeles Y dijo Jacob Cuando los vio Campamento de Dios Es este Y llamó el nombre De aquel lugar Mahanaín Observe ¿Por qué lo llama Mahanaín? Significaba Dos campamentos Oh este es Campamento de Dios Entonces cada nombre En la Biblia Tenía un significado Y él debió Y él entendía Los significados De los nombres ¿Por qué le puso Dice Mahanaín? Porque significaba Campamento Dos campamentos ¿No? Porque había Dice Oye aquí estoy yo Con mi campamento De pronto apareció Dios Oye este no es Un lugar de campamentos El mío y el de Dios Y luego dice Envió Jacob Mensajeros delante Decía a Esaú Su hermano A la tierra de Seir Campo de Edón Y les mandó diciendo Así diréis A mi señor Esaú Así dice tu siervo Jacob Con Labán he morado Y me he detenido Hasta ahora Y tengo vacas Asnos Ovejas Siervos 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 Envío a decirlo A mi señor Para hallar Gracia en tus ojos Entonces dice Envío a decirle No porque Esaú Había jurado Que le iba a matar Pero ahora tengo Riqueza ya Lo conozco a Esaú Que es un poco avaro Ya me la arreglo Entonces fue hoy Esaú viene tu hermano Jacob Y sabes que Díganle Tengo vacas Tengo esto Y de esa manera ya Si Se va a aplacar la ira Por todo lo que tengo No él confió En lo que tenía De esa manera dijo No necesito un cambio De nombre Solo necesito nada más Mostrar cuánta riqueza Tengo y ya está Entonces cuando van Dice el versículo 6 Los mensajeros Volvieron a Jacob Diciendo Vinimos a tu hermano Esaú Y él también viene A recibirte Escuche Y cuatrocientos hombres Con él Le digo Ah si Tiene riquezas Ejército Cuatrocientos hombres Con él Observe Que dijo Jacob Entonces Jacob Tuvo gran temor Se angustió Tiempo de angustia Recuerden Jacob está a punto De cambiar Dios está a punto De cambiar el nombre Pero que tiene que pasar Para que una persona Cambie su nombre Tiene que entrar En desesperación Tiene que entrar En angustia Tiene que saber Que hay un juicio Que se avecina Un juicio viniendo No por los demás Jacob sabía Ese juicio Ese ejército Viene por mí ¿Se da cuenta? Para que Jacob Entonces Jacob miró Y entendió ¿Quién viene? Viene cuatrocientos Oh Dios ese juicio Viene por mí Entra en angustia Entra en desesperación Su nombre está a punto De ser cambiado ¿Cómo cambió? Por eso el creyente Está haciendo malas cosas Y todavía Ni remordimiento tiene Eso no hay Ni una posibilidad De cambio de nombre Pero cuando alguien Dice No, no está bien Así no puede ser ¿Cómo puedo desagradar a Dios? ¿Cómo puedo ser mejor cristiano? Y todo Empieza a entrar en desesperación Dice aquí Se angustió Entonces Jacob Tuvo gran temor Y se angustió Y distribuyó El pueblo Que tenía consigo Las ovejas Las vacas Los camellos En dos campamentos Escuche esto Dice Mire Él apeló ¿A dónde? Cuando su miedo Vio ¿A dónde apeló? Dijo Si viene Saúl Contra un campamento Y lo ataca El otro campamento Escavará Él veía el juicio Que viene Él veía la muerte Cabalgando contra él Entonces dijo Dos campamentos Si viene uno Lo ataca Y lo derrota El otro Huimos Está preparando su vida Él no considera Que va a vencer ¿No? Mire los planes De él Entonces dice aquí Y dijo Jacobo Dios Mire Cuando ahí Ya hace todo Y luego se dice Dios de mi padre Abraham Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste Vuélvete a tu tierra Y a tu parentela Yo te haré bien Menor soy que toda La misericordia Así que toda la verdad Que has usado Para con tu siervo Pues con mi callado Pasé a este Jordán Y ahora estoy Sobre dos campamentos Líbrame ahora De la mano Escuche Líbrame ahora De la mano De mi hermano De la mano de Saúl Escuche esto Porque le temo No venga acaso Y me hiera la madre Con los hijos Oh Señor Estoy asustado Veo la muerte viniendo Cuando Abraham Vio el juicio Que venía Oh Dios dijo Ni que me acerque a Sodoma Porque Abraham veía El juicio que venía Era un águila ¿Sabe por qué la gente No cambia? No ve el juicio venir Dicen los días de Noé No vieron que venía El juicio Cuando el juicio llegó Todos los encontró Comiendo Bebiendo Cazando En ese casamiento Todos preocupados Solo en lo natural No vieron que el juicio viene Solamente vieron Ah Dios es bueno Dios es gracia Hagamos lo que sea Por eso dice El siervo malo dijo Ah mi señor tarda Y se fue Dice a comer A ver con los borrados Y mi señor tarda No vieron ¿Si? El juicio que se avecina Entonces ¿Qué pasó? Cuando Esaú Jacob vio el juicio Que venía Oh Dios Le temo a Esaú Y empieza Empieza él ¿No? Antes Antes No hay problema Esaú No hay problema Me la engaño Y si se quiere Y si se quiere matar No hay problema Huyo Y así se mantenía Toda la vida Y no pero Ah ya Hago esto Hago lo otro Y así se mantuvo Luego bueno Empezó con los engaños Entre Labán Y Jacob Por más que le cambiaba Le decía Señor quiero que me digas Está bien Vino José Ahí cena Y entonces empezó A enriquecerse Le cambiaban Le cambiaban el salario No hay problema Él seguía enriqueciendo Y él pensaba ¿Para qué necesito un cambio? ¿Para qué necesito llorar? Desesperarme Por un cambio En mi vida Si todo está bien Cualquier cosa Yo lo puedo solucionar Cuando la persona Entra a un cambio Cuando ya no haya Solución humana Jacob sabía Llegué a un punto A un punto Ya no puedo Pongo los acampamentos Pongo Le ofrecí dinero Ya le ofrecí dinero Le ofrecí esto Tengo hijos Y viene con sus 400 Ya no le importa nada Oh Dios Le temo Entró en angustia Buscó a Dios Porque ya no Ya nos tenían que confiar Su dinero no le bastaba Sus recursos Que había ganado La familia Y todo lo que presentó No le bastaba Nada le bastaba Entonces recurrió a Dios Y dijo Dios Libra porque le temo Estoy en angustia Y todavía dice El versículo 2 Y tú has dicho Yo te haré bien Y tu descendencia Será como la arena del mar Que no se puede contar Por la multitud Y durmió aquella noche Y tomó Lo que le vino a la mano Un presente para Isaú Ahora Dios Desesperado Y No Y luego Nada de respuesta Pues Entonces al otro día Dice que hago Que hago Ah ya La inspiración Le venía Solución Solución Dice Voy a tomar Voy a tomar Un regalo Voy a tomar Un presente Voy a comprarlo Con dinero Y voy a apaciguar Su ira Con dinero Dice el versículo No 13 Durmió aquella noche Y tomó Lo que le vino a la mano Un presente Para su hermano Isaú 200 cabras 20 machos cabríos 200 ovejas 20 carneros 30 camellas paridas Con sus crías 40 vacas 10 novillos 20 asnas 10 borricos Examine cuánto cuesta Cada uno Y ya vea Cuánto está ofreciendo Que se aplaque Si No Quien sabe cuánto será Pues no Si Tal vez no Unos cuantos millones De pesos Un día empezó Hermano Dijo con eso Lo único que me queda Apeló a su dinero Apeló a todo ello Y dice el versículo 16 Y lo entregó a sus siervos Cada manada por sí Y dijo a sus siervos Pasar delante de mí Y poner espacio Entre manada y manada Ahorita esa manada Le dijo Vayan Avanza tú Deja un espacio Mire el cálculo Era muy astuto Jacob era demasiado astuto Él había tratado así Con la gente Era Se volvió experto En engañar Y en convencer a la gente Y en estafarlo De pronto dijo Ya No sé cuántas manadas Hay aquí Tal vez hay unas 12 Dijo muy bien Ándate ya Tal vez a unos mil metros Y aparte Entonces dice Viene El Saúl le dice ¿Y tú quién eres? No dice Este es lo que envía para ti Tu hermano Jacob Mira esto Cuéntalo Mira cómo está Esta oveja Mira cómo está este camello Mira Mira esto es para ti Y dice Háblale de todo Una vez que se va Aparece el otro Otra vez háblale Repítele Poniendo tantos lugares Que le repitan lo mismo De esa manera Le aplaco Le voy a calmarlo Por eso le dice Le dice esto El versículo 16 Entregó a sus siervos Cada manada Por sí Y dijo a sus siervos Pasá delante de mí Poné espacio Entre manada y manada Escuche Lo que le dijo Que le diga Mandó al primero Diciendo Si Esaú Mi hermano Te encontraré Y te preguntaré Diciendo ¿De quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para qué Es esto que lleva Adelante de ti? Entonces dirás Es un presente De tu siervo Jacob Que envía Que envía a mi señor Esaú Aquí también Él viene Tras nosotros Es un gran regalo De verdad Que piensa Todos los días Todos los días Piensa en ti Oh dice mi hermano Esaú Lo amo tanto Y aquí Yo quiero un presente Así me ha dicho Jacob Y al otro Dice Mandó también Al segundo Y al tercero Y a todos los Que iban Tras aquella manada Diciendo Conforme a esto Hablaréis a Esaú Cuando le halláres Y luego dice Y diréis también Aquí tu siervo Jacob Viene tras nosotros Porque dijo ¿Qué dijo él? Un plan ¿Un plan para qué? Apaciguaré Su ira Con el presente Que va delante De mí Y después veré Su rostro Ya todo está tranquilo ¿Se da cuenta? Jacob tiene problemas Dificultades No le va bien La muerte Lo ve Que viene cabalgando El peligro Él ve que está En sus últimos momentos Entonces rápido dice Un plan Para que esto cambie Su astucia ¿Se da cuenta? ¿Pero qué sucede? Él se da cuenta Después de esto Veré su rostro Quizás le sería acepto Dice el versículo 21 Pasó pues el presente Delante de él Y durmió aquella noche En el campamento Y se levantó Aquella noche Durmió Y se levantó En la misma noche Tal vez 10 de la noche O 9 de la noche 11 de la noche No podía dormir Dijo ya dice Eso que más Él sabía Esto no lo va No lo va a aplacar La ira Se levantó Entonces ¿Qué hizo? Dijo No creo que todo este ganado Aplaque la ira ¿Sabe qué hizo? Tomó a sus dos mujeres Y sus dos siervas Y sus once hijos Y pasó el vado De Jacob Los tomó pues Y se hizo pasar A la roya a ellos Y a todo lo que tenía Así que Jacob Quedó solo Y luchó con Vayan, vayan allá Dijo No A sus dos mujeres A sus dos hijos Póngase allá Y él se quedó atrás De todos Todito lo puso como escudo Hasta a sus propios hijos Sus mujeres Recuerden Es una persona Que su nombre Va a ser cambiada Pero tuvo que luchar Y vencer Vencer ¿Vencer qué? Apoyarse En sus propios planes En sus propios objetivos En sus propios deseos En su propia manera De hacer las cosas Confianza En lo que a él Le viene A su pensamiento Un cobarde Esconderse En vez de ir adelante ¿Qué culpa tienen? ¿No? Los demás Para ponerlo No Él se quedó solo Pero cuando se queda solo Entendió Oye No, eso no lo va a aplacar A Saúl No, mejor pongo Las mujeres Los hijos Cuando hizo todo eso No lo va a aplacar Y entró en desesperación Dice así En el versículo 24 Así quedó solo Jacob Y luchó con él Un varón Hasta que rayaba el alba Ahí sí fue sincero Entendió Ya no Ya no hay nada más Ya no hay a qué apelar Ya apelé al dinero A apelé a la astucia A apelé a los halagos ¿No? Ya apelé al Pues me ¿No? Al sentimentalismo Seguro que le dijo Mira Rubén Aquí todos Pónganse en línea Depárense Y cuando viene Amado tío Esaúl Como le amo Mi padre habla también Dile eso Y vuelta al otro Tío Esaúl Tal vez lo trabajó Al sentimentalismo Y luego se dio cuenta Nada va a funcionar Recuerden Nombre siendo cambiados Usted cree Nosotros vemos Ah Jacob cambió a Israel Así lo que llamamos Liviamente Livianamente Pero mire lo que le costó Cambiar No fue así de simple Lo que le costó salir Del nombre Jacob Al nombre Israel Entonces Cuando Pasa eso Dice Déjame porque Rey del Alba Y Jacob le respondió Piénselo Él está luchando El profeta dice ¿De qué se trata Esa lucha? Él no quería Aceptar El que está mal Señora Él había dicho Libreme de mi hermano Mi hermano es malo Él me quiere hacer mal Yo soy la víctima Yo soy El pobrecito Él es el malvado Cuando Dios vino Le dijo No ese Esaú Eres tú Y él no quería Aceptar eso No quería Aceptar eso Y no quería Entonces Entonces el ángel Le dijo No hay problema Me voy entonces No te dejaré Y se aferraba Entonces dice ¿Qué? Porque dice Y le dijo El ángel Dice Déjame porque Rey del Alba Jacob le respondió No te dejaré Si no me bendices Quería bendición Quería heredar La promesa De Dios Sin nombre Cambiado Y yo le dije Bueno no quieres Está bien Cosa tuya Así Dios venía Lidiando con Jacob Años Años Dios venía lidiando Él no quería cambiar Estaba complacido Él nunca se veía Culpable Él siempre se veía La víctima Él siempre se veía Correcto Cualquier problema Ellos son culpables Ahora dice Señor yo quiero Que me bendiga Sin nombre cambiado Entonces dice aquí El varón le dijo Dice el versículo 27 El varón le dijo Si no me bendices Pero el varón le dijo Pero ¿Cuál es tu nombre? Pues ¿Cuál es tu nombre? En otras palabras ¿No? Dice fácil Para bendecirte ¿Cómo te voy a bendecir? ¿Sí? Si ¿Cuál es tu nombre? Porque el nombre Significaba lo que la persona es En otras palabras Pero dime ¿Quién eres tú? ¿Sí? Dime ¿Quién es el mentiroso? Dime ¿Quién es el engañador? Dime ¿Quién es el malo? ¿Cuál es tu nombre? Le dice ¿Se da cuenta? Yo les tengo un problema Estoy en peligro de muerte Me vienen a perseguir Me quieren matar Ayúdame Ya le dice ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué tiene que ver Mi nombre con eso? Entonces el problema No estaba allá Estaba en Jacón ¿Se da cuenta? Ya dice Yo te quiero cambiar Yo te quiero ayudar Pero dime tu nombre Dime tu nombre Porque recuerda El nombre Tenía un significado Y la persona es Lo que su nombre es Porque aquello A lo que usted se le llama Eso termina siendo Entonces dice Y cuál es tu nombre Y al final Dice Respondió Está bien Se rindió El profeta dice ¿Por qué luchó? ¿Por qué venció a Dios? Porque se rindió Todo aquel Dice Puede vencer a Dios Cuando se rinde Cuando se humilla Entonces dijo Está bien Jacob ¿Cuál es tu nombre? Jacob Está bien Soy un engañador Él sabía Esaú también sabía Eso Todo sabía Lo que significaba Pero a él le gustaba Porque le funcionaba La estafa Le funcionaba La mentira Observe Miremos aquí Procedamos Al Unos capítulos atrás En el capítulo 27 De Génesis Capítulo 27 Observe Dice Cuando Jacob Pues va A la bendición Se hace pasar Por Esaú Y luego aparece Esaú Y su padre Le dice Bueno aquí Estuvo tu hermano Entonces Antes que tú vinies Lo bendijas Era bendito Dice el verso 35 Y él dijo Dice Y él dijo Vino tu hermano Con engaño Y tomó tu bendición Y Saúl respondió Bien llamaron Su nombre Jacob En ese tiempo Todos sabían Lo que significaba El nombre Bien llamaron Su nombre Jacob Pues ya me ha Suplantado Dos veces Se apoderó De mi primogenitura Y aquí ahora Tomado mi bendición Yo sabía Y Jacob Lo sabía Muchos de nosotros Sabemos hermanos Amamos a Dios Como Jacob Amaba a Dios Llamaba a la primogenitura Pero no estaba dispuesto A cambiar su vida A cambiar su actitud Y hay mucha gente así Que ama al Señor Quiere ser cristiano No quiere irse Allá al mundo Pero no está dispuesto A un real cambio En su vida Para que pueda ser Un real testigo De la palabra de Dios Se da cuenta Entonces Cuando Para que usted entienda Que él sabía Lo que significaba Su nombre Ahora volvemos Al Capítulo Capítulo 32 Dice aquí ¿Cuál es tu nombre? Dice Jacob Dice el verso 28 Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Y significaba El que lucha con Dios Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has vencido Luego dice esto Entonces Jacob le preguntó Y dijo Declárame ahora tu nombre Y el varón respondió ¿Por qué me preguntas Por mi nombre? Y lo bendijo ahí Escucha esto Y llamó el nombre Jacob el nombre De aquel lugar Peniel O rostro de Dios Porque dijo Vi a Dios cara a cara Escucha esto Y fue librada ¿Qué? Mi alma De que se trata El nombre nuevo Se trata De la liberación Del alma De que se trata El nombre nuevo Se trata De la liberación Del alma Y tiene que usted Interesarse Cuán libre Es su alma Por eso Cuando Jesús vino Dijo De que vale Que limpiaron El plato Por fuera Y por dentro No han hecho nada ¿Qué está reclamando Jesús? Está diciendo Nada sirve Lo que hagas Si tu alma No es libre ¿De que se trata Esa perecita blanca? La revelación O el entendimiento De la necesidad De un alma libre Por eso le digo El profeta viene Y nos señala A los personajes El profeta dijo Yo les doy Los puntos sobresalientes Vaya usted Con esos datos Que le doy Y escarbe más adentro Porque yo le estoy Cuidando todos Los puntos sobresalientes Si me encierro A predicar Dijo en un solo tema Predicaría Tres, cuatro meses Y no terminaría Pero si usted Es un águila De Dios Usted no irá A cambiar la revelación Con esos datos Escarbará más Para entender Más exactamente Más profundamente Todo ello Por eso el profeta Dice No es Por fuera Por fuera No se puede ver Pero es una revelación En la persona Es un entendimiento De cuánto yo necesito Para heredar Las promesas de Dios Necesito ser libre En mi alma Y cuando usted Entiende eso Entonces empezará A investigar Cómo sé Cuando el alma No es libre Y cómo sé Cuando el alma Es libre Para saber Cuál es mi condición Estoy en una condición De alma libre O alma esclava ¿Se da cuenta? Por eso dije Vamos a ir dando Estos datos ¿Qué tiempo era? Era un tiempo de juicio Donde él vio El juicio viniendo Él buscó Con armas naturales Librarse de ese juicio Y no lo pudo lograr La liberación del alma Tuvo que lograrlo Dios mismo Nadie más Y para ello Él tuvo que entender No hay otro Que me pueda ayudar Solo él Se aferró a Dios Y de ahí viene Su liberación ¿Se da cuenta? Entonces Podemos mirar Por la palabra de Dios ¿De qué se trata Esa piedrecita blanca? ¿De qué se trata Ese nombre nuevo? ¿Se da cuenta? Se trata de que La persona empiece A entender A conocerse Él Él es cuerpo Él es espíritu Él es alma Rápido usted se conoce El cuerpo Se mira al espejo Lo viste Está muy familiarizado Con el cuerpo ¿Y qué del mundo De su espíritu? ¿Y qué del mundo De su alma? ¿Cuánto sabe De su alma usted? ¿Se da cuenta? Es una revelación Que no le interesa A nadie Excepto el que Recibirá a nombre nuevo Todo el mundo Que no le interese Ese tema Si es predicador Lo que sea Él estará predicando Vengan a la iglesia Hagan ofrenda Dieme Y no fumen No se emborrachen Él solo está Enfocándose en el cuerpo Pero Dios Se está enfocando En el alma Escucha estas cosas Mire ahí Escucha estas cosas Como Jesús Pariseos y saduceos En que se enfocaban Lávense las manos No coman Con las manos sucias Lávense las manos Láven las sábanas Láven Toda la cama Y guarden El día de reposo Toda su preocupación Era verlos A la gente Correctos Nada más por fuera Verlos en la iglesia Verlos viviendo Cuando vino Jesús Dijo No me importa Lo de afuera Porque adentro Está el problema Y el problema No es pequeño Dijo Es un montón De huesos de muertos Lo único que son Son sepulcros Pintados por fuera Por fuera No hay nada Que la gente miró Y se iban a las iglesias De pariseos y saduceos Esa gente por fuera Eran bien limpios Bien santos Y a Jesús No le impresionó Jesús dijo Sois paredes Blanqueadas Por dentro Está llenos De sepulcro Dijo Lleno de huesos De muertos Por dentro El vaso limpio Por fuera Por dentro Dijo Está llenos De rapacidad Y de todas esas cosas Se enojaron Recibieron ese mensaje De Jesús Lo mataron Porque no les dio La razón En la condición Espiritual Que tenían Porque No cualquiera Anhelará Conocer el mundo De su alma La mayoría Nada más Estará satisfecho Ve Con lo que sus ojos Declaran Y eso nada más Declara lo que su cuerpo es Pero el cuerpo Solamente es un medio Por el cual se manifiesta El mundo Ve usted Por el cual se manifiesta El mundo invisible De usted mismo Entonces Cuando miramos estas cosas Jacob dice Y entiende Oh Dios Me encontré Cara a cara con Dios Dice fue librada Mi alma Cuando recibió Un nombre nuevo ¿De qué se trata El nombre nuevo? Se trata De un alma libre Cuando él recibe El nombre nuevo Dice ¿Y qué pasó? Te dieron un nombre nuevo ¿Qué pasó en ti? Fue librada Mi alma ¿Se da cuenta? ¿De qué se trata? Es una revelación De la necesidad ¿Ve? De que mi alma Sea libre Entonces Lo mismo pasó Con cada uno de ellos Entonces Cuando nosotros miramos aquí ¿Qué era? Era tiempo de juicio Entonces Usted empieza a escuchar Esta cosa Y empieza Y tiene que empezar A tener interés Tiene que gustarle La libertad del alma Tiene que ser alguien Que entienda ¿No? ¿Cuánto ve usted? Es libre en su alma ¿Por qué? Voy a seguir mostrando Algunas escrituras Aquí en la Biblia Observe Leamos aquí En Jeremías 34 Jeremías capítulo 34 Jeremías capítulo 34 Jeremías capítulo 34 Observe Dice Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Cuando Nabucodonosor Rey de Babilonia Y todo su ejército Y todos los reinos De la tierra Y el señorío De su mano Y todos los pueblos Peleaban contra Jerusalén Y contra todas sus ciudades Dice ¿Qué tiempo era? Cuando Babilonia El poderoso Nabucodonosor Y su gran ejército Se lanzó Contra Jerusalén Era un tiempo De juicio Era un tiempo Donde la muerte Estaba Entrando Cuando Jacob Vio la muerte ¿Cuál era la salida? ¿Qué es lo que te iba a librar? Cuando Jacob Se libró su alma Ya no Ya no necesitó Ya Seguro que ¿En qué hora Lo mandé regalos? Porque salió Ya no le tenía miedo A Esaú Salió Y a Esaú No lo podía tocar Una vez que una persona Que un alma es libre Ya no lo podía tocar Esaú En vez de irse contra él Más bien le dijo Oye Jacob Te dejo el ejército Para ti Y le dice Que te acompañe Mi ejército Salió a matarlo Cuando el alma De Jacob Fue libre Se fue la ira De Esaú Cambió completamente Oye Le dice ¿Qué haces? Enviaba Todos esos regalos Eres mi hermano Y lo abrazó Y todo por el estilo Se da cuenta Que todos los problemas Que nosotros nos ganamos Es por causa De que nuestra alma No es libre Pero rapidito Como Jacob Señor ayúdame Líbrame de Esaú Señor líbrame De este problema Líbrame de Lea Líbrame de Lea En realidad Debiéramos entender Por la palabra de Dios Señor libra mi alma Debiéramos 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 Entender Por la palabra De Dios Las cosas Como son Entonces dice aquí Era un tiempo De juicio Nabucodonosor Ha venido a atacar Al pueblo de Dios Jerusalén Está siendo atacada Jeremías Ha predicado Y ha predicado Y no le hacen caso Le se advirtió No le hacen caso Pero era un tiempo De juicio Y dice Así ha dicho Jehová Dios de Israel Ve a hablase de aquí El rey de Judá Y dile Así ha dicho Jehová He aquí yo entregaré Esta ciudad al rey de Babilonia Y la quemará con fuego Que le está mostrando Dios El juicio Porque si la gente No entiende el juicio Nunca entrarán En desesperación Cuando en Hechos 2 Entendieron El juicio Por causa de la muerte Del Mesías Barones hermanos Que haremos Entraron en desesperación Se da cuenta Cuando Jacobio al juicio Entró en desesperación No fue fácil Hasta que su alma Fue librada Cuando ellos entraron En desesperación Y le dice Que va a ser quemada Con fuego Y le dice al rey Tú no escaparás De su mano Sino que ciertamente Serás apresado Y en su mano Serás entregado Tus ojos verán Los ojos del rey De Babilonia Y te hablará boca a boca Y en Babilonia Entrarás Y sigue hablando El 12 dice El versículo Versículo 5 Le dice Babilonia Entrarás El 4 Con todo eso Oye palabra de Jehová Se dequías Rey de Judá Si ha dicho Jehová Acerca de ti No morirás a espada En paz morirás Pero en Babilonia Y así como quemaron Especies por tus padres Los reyes primeros Que fueron antes de ti La quemarán por ti Y te entrecharán Diciendo Ay Señor Porque yo he hablado Palabra de Jehová Escuche ¿Por qué le dice? Esto ¿No? Mire lo que pasó aquí Dice el versículo 6 Habló el profeta Jeremías Acerca dequías Rey de Judá Con todas estas palabras En Jerusalén Y el ejército Del rey de Babilonia Peleaba contra Jerusalén ¿No? Y se humilló Entonces le dice Está bien no vas a aparecer Y peleaba Y entonces ¿Cuál es la salida? ¿Qué debemos hacer? Y dice Cuando el ejército De Babilonia Peleaba Contra Jerusalén Y contra todas las ciudades De Judá Que habían quedado Contra Laques Contra Seca La muerte Que iba cabalgando Se desapareció Si aquí viene el juicio Tiene que ser lo mismo Veamos si no es lo mismo Aquí está el juicio En escena Entonces dice Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Después que Sedequías Hizo pacto Con todo el pueblo En Jerusalén Para promulgarles ¿Qué? Libertad En esa hora De juicio Jeremías Le dice Jeremías ¿Cuál es la salida? ¿Qué pudiéramos hacer? Para que este ataque Se detenga Así le dice ¿Por qué crees Que viene el ataque? Porque cada israelita Rico Había tomado A sus hermanos Y los había hecho Esclavos Y cada vez Que el ser humano No Trabaja Para que la gente Sea libre El juicio Se avecina Escuche estas cosas Cuando usted Quiere ver El juicio Lejos de usted Anhele Desee Y actúe Respetando La libertad De cada persona La libertad De cada ser humano La libertad De cada creyente No que tú eres allá Tú tienes que ser allá No, no, no Respete Y deje Que sean libres Por eso dijo El rey de Babilonia Viene ¿Qué hacemos? Promulguen libertad Entonces dice aquí Observe Voy a leer Palabra de Jehová Verso 8 Que vino a Jeremías Después que Sedequías El rey Hizo pacto Con todo el pueblo En Jerusalén Para promulgarles libertad Que cada uno Cada uno Dejase A su siervo O a su sierva Hebreo Y hebrea Que ninguno Usase a los judíos Sus hermanos Como siervos Dios detesta Ver un israelita Esclavo Cada vez que uno Hace esclavo A un israelita El juicio viene Y si el juicio Ya está ahí ¿Qué hacemos? Para que el juicio Se detenga Libera A tu hermano Israelita Y Pablo dice ¿No? Pablo dice Que el creyente Gentil Es el israelita Espiritual No su cuerpo Su alma El real israelita Espiritual Es el alma Suya Por lo tanto Todo problema Que la persona Se gana Es porque No le importa La libertad Del israelita Lo cual es su alma Es importante Que a usted Le interese El mundo De su alma En el momento Que nosotros No nos importa Y empezamos a tener Dice Seas Como siervo Como sierva A un israelita ¿Por qué viene El juicio? Porque Si el juicio Viene Es porque Tiene que haber Almas esclavas ¿Cuál es la solución? Proclama libertad Pero para que La libertad Venga ¿Cómo podemos Hacerlo? Jesús dijo San Juan 8 Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Solo La verdad Liberta El alma No una parte De la verdad La verdad En otras palabras ¿Quiere que la vaya bien? Escuche esto ¿Quiere que la vaya bien? Trabaje Para La libertad Del alma Promulgue La libertad Del alma ¿Cómo? Buscando Traer a escena El entendimiento El conocimiento De la Verdad Y el juicio ¿Qué pasó? Si ellos promulgaron Libertad ¿Qué habrá pasado? Si dicen que lo estaban Atacando con toda su furia Todas las demás Naciones estaban ya Conquistadas Todo el ejército De Babilonia Solo se centró Aquí Toda la fuerza De Babilonia Y lo están atacando Y lo están atacando con toda su furia ¿Quién lo iba a detener? ¿Quién lo iba a detener? Si detuvo la ira De Esaú Promulgando libertad Al alma De Jacob Cada vez La libertad Entenderá la ira Donde esté Detendrá el juicio Donde esté Detendrá la muerte Donde esté Detendrá todo el mal Donde esté Es importante Y poderoso Que cada creyente Sea libre Por eso Que hay que cuidar Que usted Hermanos Debe gustarnos Ver la gente libre Hermano Tú ya Te congregas Sí Tienes que estar Comprometido con nosotros Mira Que si no Te sacamos de la sangre Esto No, no, no Déjelo libre Porque si usted No lo deja libre Si usted trata De atarlo A la persona Aténgase a las consecuencias Cuando ellos Ataron a sus hermanos Israelitas Babilonia Se fue contra ellos Pero promulgaron libertad ¿Qué pasó? Dice El versículo Nueve Cada uno dejase A su siervo Y a su sierva Hebreo y hebrea Que ninguno usase A los judíos Sus hermanos Como siervos Y cuando oyeron Todos los príncipes Y todo el pueblo Que habían convenido En el pacto De dejar libre Cada uno a su siervo Cada uno a su sierva Que ninguno lo usase Más como siervos Obedecieron Y los dejaron Está bien dijeron Porque qué mal les quedaba ¿Por qué lo dejan? Humanamente decían No, cómo lo voy a dejar Cuánto dinero pierdo No, mi esclavo Me sirve gratis Y todo por el estilo Cómo lo voy a dejar libre Me sirve Pero de pronto Vieron que Babilonia Dijeron En realidad ¿De qué nos sirve? Si todo va a ser destruido Todo va a ser quemado Y le dijo La solución Para todo ese ejército Todo ese ejército Tu poder es Y ustedes No busquen La libertad De sus hermanos Eso le da poder A la muerte Eso le da poder A Babilonia Eso le da poder Al enemigo Por eso es tremendo ¿No? Como predicadores Cada iglesia Cada predicador Mira tú Aquí has creído Aquí tienes que quedar Estás predestinado Para quedarte Con ese pastor Con esto No acte a ningún hermano A Dios le detesta Que alguien Intervenga La libertad De su hermano Por eso Jesús Mantenía libre Su iglesia El que quería entrar Entraban por miles Y también se iban Por miles Nunca los amenazó ¡Ey! Van a ver Vuelvan aquí O si no van a ver Lo que les hago No Los dejó Pedro le dijo Pero Señor No prediques así Por eso se van También tú Pedro Puedes irte Le dejó ¿Por qué? Porque Jesús Sabe las claves De que para tratar Con nuestros hermanos No hay que ¿Ve usted? Atarlos Nunca Contra su voluntad Que si ellos Quieren congregarse Que si ellos Quieren hacer algo Que sea porque Lo quieren hacer ellos Entonces cuando usted Empieza a luchar Por la libertad Del alma Recuerde Por eso estamos hablando Dice No una piedrecita sobre Sino en Usted tiene que caminar El verdadero creyente Camina en su corazón Esconde Ve Una revelación Esconde las claves De cómo Evitar Los juicios De cómo Evitar De usted Todas las desgracias Que pudieran Venir al pueblo Amando Que la gente Nunca se afecte Su voluntad propia Que sean libres De escoger Libres de decidir Por eso nosotros Decimos hermanos Si no tiene el ánimo No tiene el deseo Y se siente presionado Para congregarse No se congregue Porque no vale Para Dios Hacer algo Que uno no lo quiere hacer Dijo Dijo Pablo Dios amaldador Alegre Los predicadores Todos lo pusieron En el dinero Tienes que ser Dador alegre Pero da El billete Más grande Que dador alegre Se va presionándole Y lo pusieron Todo en el dinero Pero hermano Usted da su tiempo Para congregarse No lo de Si no hay alegría En ello Usted da su tiempo Para estudiar Para leer No de algo Si no lo hace Con alegría Dios no acepta nada Sin alegría Si Porque Y nunca habrá alegría Cuando usted es presionado Cuando se le impone algo Usted no va alegre Va contra su voluntad Si Estamos hablando De las cosas generales Y luego Vamos a ir Un poco más adentro Entonces dice aquí Dice aquí El versículo 10 dice Y los dejaron Los dejaron libres Decía el versículo 10 Ahora el 11 Entonces cuando los dejaron Libres Hermano Se fue el ejército De Babilonia Y cuando se fue El ejército De Babilonia Dice el versículo 11 Pero después Se arrepintieron Y volvieron Y dice Después se arrepintieron E hicieron volver A los siervos Y a las siervas Que habían dejado libres Y los sujetaron Como siervos Y como siervas Observe ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué se arrepintieron? Estaban siendo atacados Promulgaron libertad El rey de Babilonia Se fue Misteriosamente Se fue Mire el versículo 21 Después volvemos a leer ahí Pero lee el versículo 21 Para que usted vea Dice Y a Sedequías El rey de Judá Y a sus príncipes Los entregaré En mano de sus enemigos En mano de los que buscan Su vida Y en mano del ejército Del rey de Babilonia Que se ha ido de vosotros Cuando Jeremías habla Ahí estaba el rey Y dice la vida Como los estaba atacando Promulgaron libertad El rey agarró Se fue a Babilonia Una vez que se fue a Babilonia Otra vez Vengan para acá Usted eres mi esclavo Quédate Y dice Jeremías Volverán Y volvieron Se da cuenta Cuán poderoso es Lo que el hombre hace Lo que el hombre piensa Con respecto a su prójimo Con respecto a su hermano Cuánta alegría Usted debe tener ¿Ve? Porque cada creyente Sea libre Libre para decidir Libre para coger Para actuar Solamente hay que trabajar Que conozcan la verdad Primero ¿No? Vemos en lo natural Usted nunca lo sabe Luego hay que trabajar Si usted trabaja Si hay una persona Si quiere que le vaya bien En gran manera Y que todo lo malo Se aleje de él ¿No? Todo el poder del enemigo Y la incredulidad Y las dudas Huyan Si él quiere hacer eso Trabaja Por liberar El alma Tuya Y de tus hermanos Ese es un poder Sin igual Por eso El vencedor ¿Cómo vence? Proclamando libertad Y de ese vencedor Escucha esto De ese vencedor Yo seré su Dios De ese vencedor Yo seré su padre Y ese vencedor Heredará todas mis cosas ¿Se da cuenta? Observe Volvemos aquí Retrocedemos un poquito Se arrepintieron Dice el verso 12 Vino pues entonces Después que se arrepintieron Otra vez volvieron a ser esclavos Se da cuenta Mientras ellos tenían esclavos Vino el rey de Babilonia Proclamaron libertad Se fueron Se desactivó el poder Hermanos Babilonia Nadie lo podía hacer frente Ninguna nación Por eso conquistó Todas las naciones Y Babilonia llegó a ser La cabeza de oro El imperio mundial ¿Pero qué se requiere? ¿Cuál era la fuerza de Babilonia? ¿Cuál era la fuerza? ¿No? Que nadie lo detenía No eran que eran poderosos No eran que eran invencibles ¿Cuál era la fuerza? Que la persona considere a su prójimo ¿No? Menos que él Como es menos que yo Pues lo va a ser mi siervo Lo va a ser mi esclavo Muchas veces el predicador Se considera eso Y luego empiezan a venir los problemas Solución Le echo la culpa a otros Pues ¿No? Así como Jacobo Le echo la culpa a Saúl El problema no es Saúl Señor mira Mira la muerte cabalga Un gran problema No dijo El problema no es Saúl Señor solucioname mi problema Muy bien solucionemos tu problema ¿Cómo te llamas? Y yo que tengo que ver Si Saúl no lo ves allá Con su ejército ¿No ves que ya te Saúl Con su ejército? ¿Te da cuenta Cómo funcionan las cosas? Hermanos ¿Cuánto debe amar Un padre? Por ver El alma De su hogar Libre Pero cuando él no ama eso Y no le importa Eso da poder Eso da poder a Babilonia Cuando ellos hicieron eso Entonces Volvió el rey de Babilonia Entonces volvió Palabra de Jehová A Jeremías diciendo Verso 13 Así dice Jehová Dios de Israel Yo hice pacto Con nuestros padres El día que los saqué De la tierra de Egipto De casa de servidumbre Diciendo Al cabo de siete años Dejará Cada uno A su hermano Hebreo Que le fuere vendido Le servirá seis años Y lo enviará libre Pero vuestros padres No me oyeron No inclinaron su oído Observe Dice el setimaño El israelita No podía ser esclavo ya ¿Por qué? Porque cuando tomó lugar La caída Solo Solo seis mil años El diablo Puede Tener la tierra Bajo su poder Al ser humano Bajo esclavitud Por eso que Dios Hizo allá leyes El israelita Solo te puede servir Seis años Si es ser humano El séptimo Tiene que ser libre Pues de que habla Que cuando termine Los seis mil años La esclavitud Ya no va a existir Los señores Los jefes No van a existir Por eso cuando Jesús vino Les dijo Ninguno Este sobre su hermano Todos vosotros Sois Hermanos No querráis Vosotros ser llamados Rabí Maestro No, no, no Ninguno de ustedes Sobre los demás Se ganarán problemas Ustedes luchen Por mantener Si ustedes Y a los demás En el mismo nivel Esa es la enseñanza De Jesús Porque Jesús sabe Lo que le conviene Al ser humano ¿Se da cuenta? Entonces Ese es el problema Muchos de nosotros Nada más Y muchos Veo el ministerio En el mensaje O en la predicación Nada más buscó Llenar las iglesias Físicamente Libertarlos Físicamente Físicamente Libertarlos De la vestimenta Errada Tal vez Y algunos Ni eso Libertarlos Físicamente Ve usted Del congregación En la denominación Físicamente Libertarlos Ve De la doctrina Trinitaria Dice Y esas cositas Pero no buscaron La libertad Del alma Y la persona Pasa los años Ve Sin darnos cuenta Por eso El que venciere Y que tenemos Que vencer Y como vencer Porque estamos Mostrando eso En la Biblia Para saber De lo que se trata Si Entonces Dice aquí Cuando el dijo eso Dios le dice Yo dije eso Decía el versículo 14 Al cabo de 17 años Dejará cada uno A su hermano hebreo Que le fuera vendido Seis años le servirá Y lo enviará libre Pero vuestros padres No me oyeron Ni inclinaron su oído Dios le dice ¿Por qué es el problema? El problema es porque Ustedes no buscaron La libertad de su hermano Por eso es el problema Escuche esto Y vosotros Os habíais Soy convertido Hoy Os habíais convertido Y habéis hecho Lo recto Delante de mis ojos Quiere agradar a Dios Llénese tanto De la verdad Librará su alma Y ayudará A liberar el alma De los demás Y dice Haces lo recto Delante de mis ojos Por eso dijo No entraré El que me dice Señor, Señor Pero el que hace La voluntad del Padre ¿Cuál es la voluntad Del Padre? Libertad Del alma ¿Se da cuenta? Entonces Verso 15 Y vosotros os habíais Convertido hoy Y he hecho lo recto Delante de mis ojos Anunciando cada uno Libertad a su prójimo Que tremendo Anunciando cada uno Libertad a su prójimo Porque debemos Llevar un mensaje De libertad Si Libres De su prójimo Pero si vamos A ser prisioneros Dijo Pablo Pero de Jesucristo Pero libres El uno del otro Libres Usted no está Comprometido conmigo Recuerde Si usted le falla Y quiere hacer sus cosas Usted le responde a él No a mí Porque usted no se ha Comprometido conmigo Ni yo con usted Pero si Pero todos tenemos Un deseo Agradarlo a él Y ayudar Usted Yo quiero ayudarlo A usted Y usted ayudarme a mí Pero no gobernar Sobre usted Ni usted sobre mí Porque ya tenemos Un gobierno El gobierno De uno solo La palabra de Dios Jesucristo Ese es el punto principal Entonces Ya ves No He hecho lo recto Delante de mis ojos Anunciando cada uno Libertad a su prójimo Y habíais hecho Pacto en mi presencia En la casa de la cual Es invocado mi nombre Pero os habéis vuelto Y profanado mi nombre Y habéis vuelto A tomar cada uno A vuestro siervo Y cada uno a su sierva Que habéis dejado libres A su voluntad Libres a su voluntad Libres a su voluntad Tú Tienes que Escoger A tal predicador Tienes que escoger No, no, no Deja lo que él escoja A su voluntad A lo que él Le llena su alma Eso Cuando usted hace eso Es poderoso Allí se mueve Dios Allí Solo ahí ¿Se da cuenta? Por eso dice La gente No se quiere librar Yo soy más Este es menos Y ese de arriba Es más que yo Uno mira así niveles ¿Se da cuenta? Dios Ah Dios Pero que es El hombre Yo nunca creo al hombre Que gobierne sobre el hombre Libertad Nunca usted se ate Al humano Y nunca Ate a nadie ¿Quiere que le vaya bien? Busque la libertad De su hermano ¿Cómo? Solo la verdad O será libres No una parte De la verdad La verdad Y para eso Toma el librito Y cómelo Es necesario Que profetices Una vez que comes el librito ¿Qué vas a profetizar? Libertad Al alma Entonces dice aquí Anunciando cada uno La libertad a su prójimo Habéis hecho Pac Tengo mi presencia En la casa Que se invocado mi nombre 16 Pero vuelto Pero os habéis vuelto Y profanado mi nombre Y habéis vuelto A tomar cada uno A su siervo Cada uno a su sierva Que habéis dejado Libres a su voluntad Y los habéis sujetado Para que os sean Siervos y siervas Escucha esto Por lo tanto Así ha dicho Jehová Vosotros no me habéis oído Para promulgar Cada uno Libertad a su hermano ¿Cuándo Dios pide libertad? Cuando el juicio De Babilonia Está a punto De llegar Sobre toda la tierra Y llegar a ser La cabeza de oro Babilonia llegará a ser Un imperio mundial En la gran tribulación Habrá un gobierno mundial En la gran tribulación Todos lo anuncian Todos están diciendo Hoy viene el imperio mundial Viene el gobierno mundial Todos saben Que ese gobierno mundial viene ¿Sí? Pero antes de que Babilonia Entre otra vez Hay algo que Dios Quiere ver En sus vencedores El proclamar De libertad Y eso no es Ah yo te proclamo libre No eso no hace nada Eso no hace Ni cosquillas Le hacen a los demonios Que le gusta esclavizar Nuestras almas ¿Se da cuenta? Porque Jesús dijo Ni yo Pero la verdad Os hará libres Y es un trabajo Por eso Es importante Tome el librito Y cómelo Cómelo A la noche A levantarte Al camino A la costa En todo momento Entonces Dice aquí Por tanto Así ha dicho Jehová Vosotros no me habéis Oído para promulgar Cada uno Libertad a su hermano Y cada uno A su compañero He aquí Entonces dice Que yo promulgo Libertad Dice Jehová Promulgo libertad A la espada Y entonces Promulgo libertad A la pestilencia Entonces promulgo libertad A la hambre Y os pondré En afrenta De todos los reinos De la tierra ¿Por qué nos ganamos Problemas? ¿Por qué nos ganamos Problemas? Yo no hago nada Es el problema No estamos haciendo nada Por la libertad De las almas ¿Cómo puede ayudar A un alma libre? Si no conoce La verdad Nada más liberta Un alma Solo la verdad Y eso No promulga libertad No quiere luchar Por libertad Promulgo la destrucción Y lo borraron A Jerusalén Del mapa ¿Se da cuenta? Entró Oh hermano Los arrasaron Se llevaron Se llevaron Cautivos Todos a Babilonia ¿Por qué? Porque no tenían Esa revelación No tenían Esa piedrita blanca De que Dios No le gusta Ver a su prójimo Gobernando a su prójimo Al hombre Gobernando al hombre Porque Dios Creo que el hombre Solamente sea Bajo un solo gobierno El de Dios Y Dios Gobierna por su palabra ¿Se da cuenta? Pero antes Que el juicio venga Tenemos esa posibilidad Muchos No lo van a querer hacer Entonces Babilonia Los va a arrasar Pero habrá gente Que lo hará Porque Jeremías Es el tipo de la novia Jeremías Es el tipo de la novia Jeremías Estuvo en los días De Josías Cuando el libro Fue hallado Jeremías comió el libro Dios le dijo Toma mis palabras Cómelo ¿Por qué? Porque Jeremías Por la vulga libertad ¿Por qué? Permítame mostrarle Por qué Rando Jesús Observe El capítulo 20 Jeremías capítulo 20 Dice el versículo 7 Me sedujiste O Jehová 27 Me sedujiste O Jehová Fui seducido Y más fuerte fuiste Que yo Y me venciste Cada día Como Jacob Fue vencido ¿No? Dice Como Jacob No luchó con Dios Dice Y cada día He sido escarnecido Cada cual se burla de mí Porque cuantas veces hablo Doy voces Grito Violencia y destrucción Porque la palabra de Jehová Me ha sido para prenda Y escarnio Dije Mientras él traía la palabra De Jehová Pues era problema Entonces dije No me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre No obstante Había en mi corazón ¿Dónde estaba? En su corazón En su alma No obstante Había en mi corazón Como un fuego ardiendo Metido en mis huesos Traté de sufrirlo Y no pude Dice Yo no quiero hablar No quiero predicar Porque la gente detesta ¿Qué detestaban? Proclamar libertad ¿Por qué decían? Este viene Piénselo Hablaba contra la esclavitud ¿Cómo salían molestos? Porque la mayoría Mano de obra gratis Tantos esclavos que tenían Y aquí viene este A malograr mi economía Viene a destruir mi empresa ¿Sí? Oh hermano Como era odiado Porque solo miraban Sus intereses No estaban mirando Las leyes de Dios No estaban mirando Lo que realmente Les convenía Oye ellos decían Me conviene tener un esclavo No sabían que no le conviene No sabían que el tener esclavo Les iba a destruir Y a usted no le conviene Tener un esclavo En su vida No le conviene Tener el alma esclava Vigile bien Que su alma Esté libre Vigílelo bien Porque si Dios viene Y le encuentra Su alma esclava ¿Se da cuenta? Jeremías dice Oh Dios No era fácil Porque no quiero hablar Pero tu palabra ¿Dónde estaba él? En mi corazón Metido en mis huesos Ese fuego Dije no voy a hablar Y no pude ¿Por qué? Dios le dijo Pondré mis palabras En tu boca En Jeremías 1 Hablarás yo Lo que yo te dijere ¿Se da cuenta? Volvemos al Al capítulo Bueno si no le damos El capítulo 1 Rápidamente Dice El versículo 4 Vino pues palabra de Jehová A mi diciendo Antes que te formase En el vientre Te conocí Antes que nacieses Te santifique Y te di pro profeta A las naciones Y dije Ah Señor Jehová He aquí No sé hablar Porque soy niño Y él me dijo Me dijo Jehová No digas soy un niño Porque todo lo que te enviar Irás tú Y dirás todo lo que te mande No temas delante de ellos Porque soy contigo Para liberarte Dice Jehová Extendiendo Jehová Su mano Tocó mi boca Y dijo Jehová He aquí He puesto mis palabras En tu boca ¿Qué palabras serán? Para promulgar libertad ¿Se da cuenta? Entonces cuando miramos esto Leamos rápidamente El capítulo 15 Dice el versículo 16 Del mismo Jeremías Para mostrarle Porque este hombre Proclamó libertad Yo le dije Voy a poner mis palabras En tu boca Dijo esto estaba Dentro de mi ardía No Pero miren el versículo 15 El capítulo 15 El versículo 16 Dice esto Escuche esto Fueron halladas Tus palabras Y yo las Comí Por eso que Dios En este tiempo Dice Tome el librito Y come ¿Por qué? Porque viene un juicio Y para que el juicio No te alcance a ti Para que el juicio Ve usted No te atrape El juicio de Babilonia Para que no venga Sobre ti Tienes que comer El libro Y de esa manera Estarás promulgando Libertad ¿Se da cuenta? Porque fueron halladas Tus palabras Y las comí Toma el librito Y cómelo Y tu palabra Me fue por gozo Por alegría En mi corazón Porque tu nombre Se invocó sobre mí O Jehová Dios De los ejércitos Y bueno Continúa hablando ¿No? Regresemos rápido Para avanzar Uy Se nos fue el tiempo Aleluya Estamos en el capítulo 34 ¿No? Decía el versículo 17 Así dijo Jehová Vosotros 24 17 Vosotros no me habéis oído Para promulgar cada uno Libertad a su hermano Cada uno a su compañero He aquí He aquí Que yo promulgo libertad Dice Jehová A la espada A la pestilencia Al hambre Y os pondré por la frente Ante todos los reinos De la tierra Y entregaré a los hombres Que atrapasaron mi pacto ¿Qué pacto? De libertad Porque no ha llevado Dice Porque Han atrapasado mi pacto Que no han llevado a cabo No han llevado a efecto ¿No? A acción Las palabras del pacto Que celebraron en mi presencia Dividiendo en dos partes El becerro Pasando por el medio de ellas Y a los príncipes de Judá Y a los príncipes de Jerusalén Y a los oficiales Y a los sacerdotes Y a todo el pueblo de la tierra Que pasaron entre estas Las partes del becerro Y yo los entregaré En manos de sus enemigos En manos de los que buscan su vida Sus cuerpos serán por comida De las aves del cielo Y de las bestias de la tierra Y a Sedequí El rey de Judá Y a sus príncipes Los entregaré en manos De sus enemigos Y en manos de los que buscan su vida Y en manos del ejército Del rey de Babilonia Que se ha ido de vosotros He aquí Yo Dice Jehová Los haré volver a esta ciudad Y pelearán contra ella Y la tomarán Y la quemarán con fuego Y reduciré En soledad las ciudades ¿No? Reduciré Y a soledad las ciudades de Judá Hasta no quedar morador Dios le dijo esto a Jeremías En los primeros versículos Entonces ellos dijeron ¿Y qué hacemos? Promulguen libertad Promulgaron libertad Se fue Se fueron a su reino Otra vez ya no está Se fueron noticias Asegúrense Se fueron todos Se fueron Ahora traigan de una vez Los esclavos otra vez Dios dice Yo me voy a encargar Yo mismo me voy a encargar De traer de regreso El rey de Babilonia Y les va a quemar Y esta vez ya no se regresó Nabucodonosor Sin arrasar a Jerusalén ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que Dios le dijo? ¿Cuál fue el problema? ¿Se da cuenta? Falta de libertad Cuando usted busca La libertad de su hermano Que cada cliente Conozca la verdad Hermanos Eso abarca Cada área de su vida ¿Se da cuenta? Estamos mirando Por la palabra de Dios Estas cosas Oh se fue el tiempo Solo voy a leerles Un más aquí en Génesis Génesis El capítulo 24 Para que usted vea Las cosas que Dios Quiere Que tomen lugar ¿Quién es 24? Aquí nos encontramos ¿No? Estamos viendo Que en tiempos de fe Hice cambio De nombre Pero se requería Que la gente sea libre Y cuando nosotros Miramos aquí En Génesis 24 Nos encontramos Con la escena de Eliezer Yendo a traer No la voy a parar Rebeca ¿Pero cuál era el requisito Para que tome lugar Esa unidad Final que se requería? Miremos Solo le narro La historia Toda la historia Eliezer va Comisionado por Abraham ¿No? Y luego pues Dice la mujer Que me dé agua Cuando yo le pida Y luego de agua A los camellos Y bueno Eso hizo Rebeca Y luego Termina Eliezer En la casa Del padre De Rebeca Y da su mensaje ¿No es cierto? Una vez que termina El mensaje Esto ocurre Dice el versículo 55 No el versículo 54 Comieron y bebieron Él Y los varones Que venían con él Y durmieron Levantándose Y levantándose De mañana Dijo Enviadme a mi señor Dijeron Esta bien Si es de Dios Pero observe esto Enviadme a mi señor Para que Rebeca Vaya allá Entonces respondieron Su hermano Y su madre Su hermano Y su madre ¿Qué dijeron? Espere la doncella Con nosotros A lo menos Diez días Después irá ¿Qué dijeron La familia de ella? No Que todavía espere ¿Qué decía Eliezer? Yo la llevo La debo llevar ¿Qué decían los hermanos? Y la madre Y los padres ¿Qué decían? Que espere Eliezer Tomando su decisión Y luego Ellos también Tomando su decisión No por ellos No de ellos Sino ellos Tomando su decisión Por Rebeca ¿Se da cuenta? Pero eso no iba a funcionar Porque Eliezer Decía una cosa Ellos decían otra cosa Que se quede día a día No me la llevo ya Que se quede día a día Me la llevo Y al final Nadie se día ¿Se da cuenta? Entonces ¿Cuál es la solución? Dice el versículo 56 ¿No? El 55 dice Dijeron Die a días después El 56 dice Él les dijo No me detengáis Ya que Jehová Prosperado mi camino Despachadme Para que vaya mi Señor Die a día No, no, no No me detengáis Lo llevo Die a día No me detengáis Entonces al final Dijeron el versículo 57 Esto es lo que tomó lugar Esto es lo que tomó lugar ¿Y para qué? Para que venga Esta unión De Rebeca Con Isaac Este matrimonio Dijeron Entonces respondieron Ellos respondieron Entonces Bueno Llamemos a la doncella Y preguntémosle a ella Dice Le dije Llamaron a Rebeca Y dijeron ¿Irás tú con este varón? Eso es lo correcto Respeto a la voluntad Propia de la persona Respeto a la decisión Propia de la persona Que la persona Tenga libertad De escoger Libertad De decidir No podía ¿Ve usted? Dios Tener una novia obligada Y le decía No podía Ya Rebeca Listo Haga regla Tu cosa Y vamos No, no, no Así no funciona Ya Rebeca Quédate 10 días Tampoco funciona Ya decida Encontramos una novia Marchando Porque ella quiere ir No porque Eliezer solamente Eliezer lo quiere llevar Eso no basta ¿Sí? Nos gusta su compañerismo Nos gusta verlo Ve usted En los servicios Verlo avanzar Pero el gusto De nosotros no basta Usted Tiene que También decidir Si a usted Ve usted Lo considera correcto Que le ayude Y todo por el estilo Ese es algo Muy imprescindible Nosotros debemos Trabajar Que la gente Sea libre Para decidir Para escoger ¿Se da cuenta? Dijeron Que ella decida Y el profeta dijo Ese es el carácter Y es el carácter Que Dios quiere ver Gente Que no se sienta Presionado Gente que no diga Si hago esto Fulano se enoja Y si hago esto Que va a decir el de allá Gente que diga Yo quiero esto Sea que le guste a fulano O no le guste Ella no dijo Uy que dirá mi papá Que dirá mi mamá Que dirile hacer Si digo no Que dirá mi papá Si digo si Que dirá mi mamá No digo Yo quiero ir Entonces tomó lugar Un matrimonio Entonces no vino ira No vino juicio No vino destrucción Porque se dejó libre A la persona Para que escoja Más bien tomó lugar Un matrimonio glorioso Que tipifica A Cristo y su novia Aleluya Para que usted vea En qué condición Debe estar el creyente Libre Busque usted Considerar en sus decisiones No solo Lo que dice la gente O busque considerar En sus decisiones La realidad Para su alma Eso es importante Si Vamos a parar ahí Y vamos a orar Agradecer a Dios Por este tiempo Y bueno Hay mucho Más Y pues Vamos a ver Si Dios nos ayuda Todavía tenemos un día Para estar con ustedes Rápido pasan los días Pero Confiamos que Dios Nos siga ayudando En adelante Y seguir teniendo compañeros Aleluya Amado Señor Jesucristo Gracias por tu tiempo Para ayudarnos Señor A juntarnos con nuestros hermanos Alrededor de tu palabra Señor Para fijar nuestra atención Todo nuestro interés Señor En aquellas escrituras Que nos revelan Tu deseo Tu decisión Lo que a ti te agrada Lo que a nosotros Nos conviene Aquello por lo cual Nos iría bien Y aquello por lo cual No nos iría bien Una revelación completa Señor Y nosotros Al entender eso Podemos saber Que hacer Saber como trabajar Saber Señor Como hacer nuestra decisión Entendiendo el resultado De lo que pasará Por ambos lados Que yo decida Señor Oh Dios Todopoderoso Por lo tanto Gracias Señor Gracias Por este tiempo Gracias por tu palabra Confiando plenamente Que cada cristiano Señor Dará libertad a tu espíritu En sus vidas Para instruirlos Más Más Íntimamente Más De una manera personal Señor Y que tu palabra Sea tan clara y nítida Ante cada uno de sus corazones Gracias por mis hermanos Aquí Por mis hermanos En todos los lugares Donde pudiera llegar Señor Tu palabra Que sea una ayuda Para cada uno de tus hijos Señor En gran manera Te lo pedimos Y de esa manera Señor Sus vidas realmente Podrán percibir Un gran cambio Para bien Eso es nuestro anhelo Te damos gracias por todo Señor Amén Dios le bendiga hermanos Aleluya Gloria al Señor Jesucristo Queremos una total liberación Aleluya Queremos ser libertados Queremos libertad Queremos esa libertad Para nuestras almas Bendito sea el Señor Dios Pero para eso necesitamos Justamente Pregonar la verdad Aleluya Y esa es la palabra Para este tiempo Tengo rápidamente aquí Mientras se preparan Nuestras hermanas Una total liberación Dice el profeta aquí El mensaje del 59 Del 12 de julio Dice